El octavo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional que hoy concluye será aprobado el Plan de la Economía y la Ley del Presupuesto para el año 2012. Igualmente los diputados recibieron abundante información sobre la marcha del proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, acordado por el Sexto Congreso. También rindieron cuenta ante el Parlamento el Presidente, el Tribunal Supremo y el Fiscal General de la República. Esta sesión ha sido precedida por la reunión ampliada del Consejo de Ministros el pasado 16 de diciembre y la celebración el miércoles 21 del Tercer Pleno del Comité Central del Partido, así como el trabajo de las 12 comisiones del Parlamento desde el pasado martes. Por todo ello, no abundaré sobre los temas analizados y me referiré sólo a algunas cuestiones fundamentales. En medio de los vaivenes de la crisis financiera global, la economía cubana ha mostrado un desempeño aceptable y sostenido. El PIB creció un 2,7% inferior al 3% planificado debido básicamente a la inejecución de inversiones y al incumplimiento de algunas producciones agropecuarias y de las industrias alimentarias y de materiales de la construcción. Al propio tiempo, en el 2011 se inició la paulatina recuperación de la producción azucarera. Se sobrepasó la cifra récord de visitantes extranjeros. Se ha logrado preservar el equilibrio monetario interno y la dinámica favorable en la relación productividad-salario-medio. Estructuralmente, mejora la economía a partir de proporciones más adecuadas en las inversiones. Priorizándose la descarácter productivo e infraestructural. Continuamos avanzando en el restablecimiento de la credibilidad internacional de nuestra economía mediante el estricto cumplimiento de las obligaciones financieras que resulta de la renegociación de deudas con los principales acreedores políticas que proseguiremos reforzando en lo adelante. El 18 de diciembre del pasado año, al intervenir en este Parlamento, expresé que antes de concluir el 2011 suprimiríamos totalmente las limitaciones de transferencias desde bancos cubanos al exterior a favor de sus ministradores extranjeros. Hoy estamos en condiciones de afirmar que hemos cumplido ese compromiso y además que se han puesto en vigor procedimientos para evitar nuevas relaciones, nuevas retenciones en el futuro, salvo circunstancias excepcionales. El plan de la economía del próximo año fue confeccionado en correspondencia con los lineamientos aprobados por el sexto Congreso del partido y posee un nivel cualitativamente superior en cuanto a la conciliación de las demandas entre productores y clientes. No obstante, se mantendrán las tensiones financieras, lo que nos obliga a continuar reduciendo los gastos de todo tipo, que son todavía una de las primeras fuentes de ingreso a nuestra disposición. El Producto Interno Bruto deberá crecer en un 3,4%. A pesar de que se planifica el aumento de las producciones nacionales de alimentos, entre ellas arroz y granos, y en consecuencia disminuirán las cantidades a importar, estas resulta de la elevación de los precios o sea, las importaciones ascenderán, las importaciones de alimentos, desde luego, ascenderán a algo más de 1.700 millones de dólares. Tal realidad nos indica con elocuencia la necesidad de avanzar con solidez en el propósito de poner en producción todas las tierras todavía ociosas o deficientemente explotadas. El déficit del presupuesto del Estado se mantendrá al mismo nivel que en el 2011, o sea, el 3,8% del Producto Interno Bruto, asegurándose con racionalidad los servicios gratuitos a la población en materia de salud, educación, cultura y deportes, así como la seguridad social, los subsidios a la canasta familiar normada y a personas naturales con insuficiente solvencia para la adquisición de materiales de la construcción, entre otros. Pasando a otro asunto muy estrechamente ligado al funcionamiento económico de la Nación y del cual, a pesar de que se ha hablado en varias ocasiones, incluyendo el informe central al Sexto Congreso, los propios lineamientos, concretamente el número 10, intervenciones ante el Parlamento y en múltiples reuniones del Consejo de Ministros, no se aprecia el avance requerido, no se aprecia el avance requerido, es el papel primordial, es que no se observa el avance requerido, el papel primordial del contrato en las interrelaciones de las empresas, unidades presupuestadas y la forma no estatal de gestión, lo que se refleja en la deficiente situación de los cobros y pagos con el consiguiente trastorno a las finanzas internas y el favorecimiento de hechos delictivos y la corrupción. Lo anterior se puso de manifiesto por sólo citar un ejemplo, en los suministros fraudulentos de productos agropecuarios a mercados de la capital que no existieron ni se cultivaron, generando un desfalco de más de 12 millones de pesos a causa del actuar delictivo, de directivos, funcionarios y otros trabajadores de las empresas estatales comercializadoras, así como de agricultores pequeños que se prestaron como testaferros, a todos los cuales se le exigirán responsabilidades administrativas y penales en correspondencia con la gravedad de los hechos. Traigo el tema a colación para ilustrar la necesidad imperiosa de que todos los que dirigimos en los diferentes niveles, desde la base hasta los máximos cargos del país, asumamos una conducta firme ante la indisciplina y el descontrol en los cobros y pagos que constituyen una de las causas y condiciones principales para el delito. Estoy convencido de que la corrupción es hoy uno de los principales enemigos de la revolución, mucho más dañino que la actividad subversiva e injerencista del gobierno de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del país. La Contraloría General de la República, la Fiscalía y los órganos especializados del Ministerio del Interior tienen instrucciones de combatir este flagelo con toda la severidad que permiten nuestras leyes como en su momento se enfrentó exitosamente el incipiente tráfico de drogas a partir de enero del 2003. en esta batalla estratégica se ha elevado la coordinación cohesión y exigencia en el enfrentamiento al delito y comienzan a verse algunos resultados tanto en los hechos llamados de cuello blanco cometidos por directivos y funcionarios nacionales y extranjeros vinculados con el comercio exterior y la inversión extranjera como en las fechorías llevadas a cabo por delincuentes comunes en contubernio con dirigentes administrativos y empleados de dependencias estatales en los procesos productivos la transportación y distribución en entidades de la industria alimentaria el comercio la gastronomía el sistema de la vivienda y los ministerios de la industria básica y la agricultura y la agricultura y los ministerios de la vivienda